Buenas noches Jim, esta es la historia de cuatro personas que han logrado fugarse de una prisión musical en la que estuvieron por más de 10 años. Abre el sobre con las fotos y míralas con cuidado Jim. Sus nombres. Oscar Ruarte, alias Julian. Roberto Pizarro, alias Tuqui. Atilio Nieto, alias Cachito. César Nieto Vera, alias Leo. Todo el mundo sabe, excepto Turquín, que estos cuatro individuos andan felizmente sueltos. Hace un par de años ya, forman parte de una banda que arrasa con todo, a lo largo y a lo ancho del país. La gente delira. Pueblo por el que pasan esa noche, no duerme. ¿A vos te parece Jim? Tu misión Jim, si es que decides aceptarla, es no perderle pisada a esta banda y proteger su exitosa carrera de los fantasmas del pasado, del presente y del futuro. Que son los mismos. Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Pero en fin, las que en realidad importan son las de ellos. Buena suerte Jim. Con ustedes, la banda Al Rojo Vivo.